Si amigos, despues de como una semana con 3 o 4 dias, al fin salio la parte 3 de jugando Y el niño va para ir chica Asi que creo Asi que vamos a empezar Ojalá me tengo que empezar Bueno No se ni porque tengo ceniz Si es super temprano A las 9 A las 10 exactamente creo De la noche, vale A ver Inicia Jaja Esta siempre pasa en una partida Bueno, dicen que inicia Inicia, ya que no inicia la partida En la partida Ola 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 ¿Recupiere la sonido? No, mejor No igual Ojalá Ojalá No sé si ya vieron en el trailer el número de triplicar Nacho, bueno, los que están suscritos se dedican así porque lo reaccioné y analicé, pero bueno. Primera partida, trípula. Ok, me parece bien. A ver... Ok... Tu, 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 tu... Esa es la principal, ok. A ver si encuentro un cadáver de la nada muy rápido. Pero... Acá? No, acá nada. Vámonos, vámonos a reparar las luces. Para reparar el sabotaje. El sabotaje, la verdad. Ay, ya. Como siempre. A ver, dos. A ver. Yo por... Yo por qué? ¿De dónde saliste? De... Pues yo vení. Venía de archiv... ¿De archivo? ¿De archivo? Pues yo vení. Pues yo venía de archivos. Yo venía de archivos. Yo venía de archivos. A ver... Yo venía de archivos. No. No salí de alcantarilla. Cantarilla. Ah, Charlyfer que murió. Rosado. Rosa... Rosado. Vamos. Bueno. Matación en 22 puntos. Adiós. Uh, miren. Llevas bien poquitas tareas. Y ya vamos a ganar. Puedes que estás jugando con Charly. El Charly. El Charly. Fantas. A ver, espérate. Rosado. Ponelo. A ver. A ver. Adiós. Rosado. Que la fuer... Que la fuerza... Que la fuerza... Que la fuerza... Te acompañe. Bye. Verde bota. El rosado es... Death. Vale. Verde bota. Ya que el verde no bota. Vamos bota. 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 Creo que el verde no sabe escribir ni bota. Parece que es negro. O tal vez... O tal vez se me hace muy... O tal vez se me hace muy sospechoso. Puede que no sabe botar ni... Ni... Ojalá que cuando te importó loco te pasa loco. Ni siquiera sabe para... Ni siquiera sabe para... Ni siquiera sabe para... Ni siquiera sabe para... Para darle un kick... Será hacker. No creo que sea... Hacker. No. No creo que sea... No. Mi compañero impostor... El... 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 Rojo. El... El... Rojo. El... El... Rojo. El... El... Rojo. El... Rojo. El... Rojo. El... Rojo. El... Rojo. Sí, creo que siempre todas las partidas Paso por esta plataforma ¡Vámonos! 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 Vamos a revisar las cámaras A ver qué... ¡Vámonos! ¡Aca! ¡Vámonos! 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 ¡Ya va! Y lo peor es que ni encuentro un cadáver Al menos... ¡Al menos! ¡Ni uno! ¡Ni uno encuentro! ¡Ya! Se hice esa tarea Están viendo aquí Lo verde... Lo blanco es que no hice las tareas Si, la verdad es que si. Mmm, vamos a hacer la de enfermería. Creo que la de enfermería está muy fácil. Vamos para ese lugar, enfermería. Yo si conozco el mapa. Conozco el mapa muy bien, aunque sea nuevo. Ya se alteran las comunicaciones. Lo siento, pero lo tengo que hacer. Siempre cuando hay un sabotaje, no deja ver aquí la sangre. Mejor me iré por aquí. Necesitaba la plataforma. La plataforma está dentro de la... Gran... Efe me mató. Me mató. Bueno, por lo menos no quiero irme a morir. Nooooo. A ver si esa partida duró mucho, pero creo que sí. Última partida del video entonces. La próxima será la última. No quiero que el video sea tan largo como las artes de video en Spartans. Sobrecitas. Sobrecitas. Enteriores partes de su trono. 24 minutos, creo. Nooo. A ver. Nooo. A ver. Nooo. A ver si. Seguiremos. EF... 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 Bueno. Voy a ir otra partita. Una Una Vamos a una cosa Esta Esta Ay carita Nada apareci Que fue eso Ni siquiera hackee nada Ni siquiera tengo mods Esta es la ultima partida del video Espero que me toquemos Desde anterior no 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 Bueno Empoteca Empoteca A ver Tengo Ay tengo muchisimas Vamonos a la Bóveda Como era de esperar No Ay 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 Que me puede matar, que me puede matar, que me puede matar Que me puede matar Si puedo sonar No Eso fue No A ver Donde A ver, esta la piensa Yo puedo A ver Azul La electricidad Alguien cerca Mataron a morir Y Bueno Pues a ver No había nadie Ok Espera El café se botó a sí mismo Ay no me di cuenta que el café se llevaba pacientes cero A su casa No se llevó a nadie Obviamente Vámonos Huye No 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 Vámonos No 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 No